¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, queríamos conocer justamente qué sucedió en la mañana de hoy. Estuvimos escuchando a Hernán Luna, también a Sergio Coronel, sobre esta reunión que se dio en el Consejo Deliberante después de mucho tiempo de la obra, de la Comisión de Seguimiento de la Obra de Repotenciación Energética. Sí, está por pedido de los bloques de la oposición ante la solicitud de los concejales del Intendente de tratar sobre tablas este tema tan importante. Se convocó a la Comisión. La Comisión de Seguimiento de la Obra de Repotenciación es una obligación que tiene el Departamento Ejecutivo de informar, porque así lo habla. es Comisión de Seguimiento, Control y Fiscalización de la Obra Energética, una obra que, vale la pena decirlo, recordárselo a la gente, que como muchas de las cosas que pasan en la administración del Intendente Barrera se postergan, es una obra que debió haber estado terminada en el año 2016, a lo sumo, y que se judicializó, que tuvo un reclamo sobre los 96 millones de pesos que envió el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional anterior al del presidente Mauricio Macri, y que se judicializó y la obra no se terminó. Lo que requerimos es información. Primero, hay una obligación de transparentar las acciones públicas, que es que esta comisión funcione. Eso lo requerimos. En el marco del año, acompañamos una iniciativa del concejal Luna, del bloque de CREAR, pidiendo que se reúna la comisión. Nosotros presentamos un proyecto de un pedido de informes que no fue tratado para preguntar los fondos, de dónde provienen, cosa que repetimos ahora, que no estaba determinado ahí, porque hay una confusión que está relacionada con una reunión que se hizo durante el año pasado de la comisión de la obra de repotenciación, donde el arquitecto Gali nos dijo que la obra estaba terminada. Más, es así, tenemos hoy, Sevilla acercó una documentación que, bueno, la tengo por aquí, porque estamos trabajando en recabando información, donde en febrero de este año le comunica a la cooperativa que le va a dar la obra para que la cooperativa se haga cargo. Todo esto indicaba que no había, digamos, ninguna noticia de la continuidad de la obra. Un día se aparece una publicación en el boletín oficial de la provincia, que es el día 1 o 2 de septiembre, sobre tres licitaciones que conforman 21 millones de pesos. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es si ese dinero está, es, corresponde a la obra de repotenciación, donde nos informen eso nos van a aclarar bastante. Y las otras cuestiones son técnicas y son obligatorias para que las hagamos. no es una concesión del intendente para aplaudirlo, que compró un reactor o un transformador y lo tiene parado hace tres años. Eso que está parado hace tres años, hoy decía el ingeniero Lafrosia de Sevigés, se está deteriorando, ni siquiera está acá, aparentemente está guardado en el galpón de la empresa que lo vendió. Toda una serie de situaciones irregulares que hacen que nosotros si preguntemos y nos pongamos en el cumplimiento de nuestra tarea de concejales en la búsqueda de la información. Por eso, en el día de hoy se decidió volver a reunirnos el lunes de la información prometida. Todavía a nosotros no nos ha llegado. Yo no he chequeado los correos de esta última hora, pero era un compromiso que se le envíen a la cooperativa con copia a nosotros. Esperemos que esté la información para seguir trabajando en este tema. En una obra que es polémica, que lleva un montón de años que tuvo que estar terminada y que hay una clara responsabilidad política que no se hizo. Cuando se empezó la obra, el dólar estaba creo que 16 pesos. Hoy el dólar está a 183 pesos. Esa obra que tenía que durar un año todavía no se terminó. Razón por la cual más que obligatoriamente los concejales que tenemos que aprobar cosas pedimos información como para hacerlo en el marco de la mayor responsabilidad posible. La parte técnica, bueno, le corresponde a Cevijé tal vez tener esa información para luego evaluar cuestiones de conexión. Pero también hubo esta sorpresa, lo que mencionabas de la empresa que fue contratada y que hay aparentemente la rescisión de ese contrato. La designación de un ingeniero que por lo que se comenta han pasado varios a lo largo de esta etapa. Bueno, esa es información sensible que habría que el Consejo Deliberante tendría que haber tenido en tiempo y forma o en el momento en el que se hizo la rescisión de ese convenio o en el momento en el que se designó a un nuevo ingeniero. Esta información estuvo tal vez en estos años y no pasó por el Consejo Deliberante ni una notificación? Claramente. Claramente es así. Un dato que hoy lo planteamos nosotros. La comisión se reúne a instancias de que hay que enviar el proyecto al Consejo Deliberante para cumplimentar la ley orgánica. Hubo tres llamados a licitaciones. Uno ya se ejecutó. Posiblemente, no lo sabemos, haya habido más de dos oferentes con lo cual se produjo la acción de adjudicar la licitación. Esta, que tiene un único oferente y tiene que pasar por el Consejo Deliberante y la tercera, que no sé si todavía se realizó. Si hubiese habido en esta licitación dos oferentes, y hoy lo decíamos, yo estoy convencido de que no la avisaban ni convocaban a la comisión, la terminaron convocando porque era necesario traerlo al Consejo Deliberante. En todo caso, estas, como decíamos hoy, son nuestras opiniones, pero no dejan de ser la tarea que los concejales tenemos que realizar. Lo mismo pasa con los profesionales, lo mismo sucede con la noticia que nos dio hoy el Secretario de Planeamiento cuando nos dijo que habían rescindido el contrato con la empresa Fontana de Castro y lo mismo la sorpresa que tuvimos por parte de la gente de Sevije, que acercó un cuestionario para ser respondido por parte del Departamento Ejecutivo donde nos mostró una nota firmada por el arquitecto Gali de febrero transfiriéndole la obra. Una obra que evidentemente si estamos hoy asignando 21 millones de pesos es una obra que no estaba terminada ni mucho menos. Entonces, estos son los interrogantes que se generan con esta obra que sigue siendo polémica porque se inició en una forma polémica, tuvo una licitación que se quedó desierta dos veces o no se adjudicó dos veces, se la adjudicó a la empresa Fontana de Castro la tercera vez y la verdad que esta es una obra que debió haber estado terminada hace mucho tiempo pero hoy tenemos esta cuestión judicializada y esta cuestión administrativa que lo que pretendemos nosotros es que nos den toda la información para tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de nuestra comunidad. Se dijo quién termina la obra más allá de la compra del último equipo que pasó por el Consejo Deliberante el día lunes y que permitió que fuera convocada esta comisión. ¿Se sabe quién es el que continúa la obra? No, no porque tal vez esto sean compras por administración para que la gente comprenda de lo que estamos hablando nosotros lo ejemplificamos como yo lo dije en la sesión con un ejemplo muy simple es como si vos tenés que hacer una casa para hacer la casa o hacer una obra se empieza por el pilar de luz la bajada del pilar de luz y después el cable subterráneo hasta dentro de la casa la térmica acá se empezó una obra al revés se empezó la obra haciendo desde la parte final que es mar azul viniendo con el tendido eléctrico pero no tiene dónde conectarse entonces ahora como eso sucedió y hay que corregirlo hay que gastar plata en todo esto lo que hoy planteábamos es no lo sabemos técnicamente pero es de aplicación de sentido común si la reactancia todo lo que se compró hay que ponerlo en una sala de maniobras que hay que construirla hay que hacer una construcción civil entonces no sería mejor hacer la construcción civil si tenemos plata para hacerla y después cuando tengamos más plata comprar la reactancia porque lo que se está hablando que vamos a comprar un aparato que no se va a poder colocar de la misma manera que desde hace dos años está comprado el transformador que recién lo escuchaba al concejal coronel y se lo dije hoy a la mañana él lo ve como una gran noticia y nosotros con una gran preocupación por lo que citaba el ingeniero Lafrosia que son todos elementos técnicos que tienen un aceite y que tienen que estar en funcionamiento que en realidad se hacen para usar y que el no usarlo produce un deterioro y que hay que revisarlo entonces para que no nos pase eso es preferible utilizar el dinero en las cosas que técnicamente sería mejor como la construcción de la obra civil pero claramente es una decisión política que toma el gobierno municipal y que nosotros como estamos en la comisión queremos saberla para estar informados y actuar en consecuencia Luis el día viernes entonces se vuelven a reunir si viernes 9 y media de la mañana esperemos tener la información mañana la que pedimos básicamente en el caso nuestro pedimos creo que lo resumió el concejal Luna así que abrevio eso es toda documentación que queremos analizar y después tomar la determinación que más le convenga a nuestro entender a la comunidad sobre todo pensando que tenemos un verano por delante y que hoy decía la gente de Sevigé la demora en la terminación de la obra le ha generado en alquiler de generadores valga la redundancia un gasto cercano a los 400 mil dólares en todos estos años muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente viernes te volvemos a convocar no, gracias a ustedes que tengan buenas tardes